¡Ah! 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 ¡Madre! ¿Cuántas veces te he dicho? Nada de escalar. ¡Madre, debo encontrarlo! ¡Está aquí! ¡Me está llamando! ¡Quiero que me lo completas! ¡Nada de escalar! ¡Promételo! 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 ¡Madre! ¡Promételo! 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 ¿Es muy grande? No más de lo usual, al parecer. Aún así, dijeron que era... Extraordinario. El hombre más extraordinario que han tenido. Y han tenido a muchos hombres. ¿Hablamos del mismo Podrick? ¿El niño callado, al servicio de Lord Tyrion, el que luce algo simple? ¿Qué fue lo que les hizo? No lo sé, mi Lord. Las chicas suelen ser muy descriptivas. ¿Y qué fue lo que dijeron? Dijeron que era difícil de describir. ¡Oh! Los prodigios aparecen en los lugares más extraños. ¿Y qué dijo Littlefinger sobre esta pérdida de ingresos? Estaba muy ocupado para anotarlo. Él se irá a Eri pronto. Le ayudo a prepararse para el viaje. Ah, sí. Para perseguir su perdurable amor por Lady Arryn y el título que viene con ella. Triste. En realidad, ¿es todo lo que se necesita para que nuestro amigo pierda interés en la pobre Sansa Stark? Él no ha hablado con ella desde la última vez, según sé. Pero no creo que haya perdido el interés. ¿Qué te hace decirlo? El inventario de su cargamento. Ah. ¿Sabes leer? Qué raro para una mujer de tu profesión. Antigua profesión. Por supuesto. ¿Paso por alto algo obvio que vas a aclararme? Dos camas de plumas. Llevará dos camas de plumas para las cabinas. ¿Quién es importante para Littlefinger que amerite una cama de plumas además de Littlefinger? ¿Podría llevar a una de sus chicas? No tiene interés en ellas, milord. ¿Cómo lo sabes? Porque yo soy una de sus chicas. Ah. Prodigios en lugares extraños, en verdad.